Con la llegada del verano, las noches se convierten en el escenario perfecto para la caza del jabalí, y más aún, cuando se trate de hacer gestión. La proliferación de esta especie está causando graves daños a las siembras y plantaciones. Situación ideal para poner a prueba nuestra equipación Swarovski. Estreno hoy a las 20.30. Aguardos en Requena Swarovski.